¡Hola, Gigi! Estamos acá con la pregunta de la semana. Hola. Hola. Ah, pensé que te había sido. A ver, la pregunta de la semana. Está compuesta por, está dividiendo partes. Bien, muy bien. La alta y la baja. Maravilloso. En la alta se encuentra, bueno, la nariz, las cosas nasales, la laringe, la faringe, la boca. Bien. Y en la baja, los bronquios, los pulmones, el diafragma y la trachea. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Gigi. Muy bien. Una maravilla. Una maravilla maravillosa. Ahí está el rostro de la respuesta correcta. Muy bien. Una maravilla. Chau, Gigi. Chau.